Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más, un jueves más a nuestro mirador. De nuevo, abrimos esta ventana a la actualidad de Priego y de la comarca y lo hacemos hablándote de deporte, en concreto de la actividad del Club Sotocan Priego, que como saben durante estos últimos meses ha realizado un intenso calendario de competiciones. Nosotros hemos querido hablar con su responsable, con Ángeles Villoslada, para que nos haga un balance, un resumen de lo que ha sido esta temporada, esta última temporada en la que han cosechado importantes éxitos. Además, también hablamos con algunos de los alumnos protagonistas de este medallero. Lo vemos en el siguiente reportaje. ¡Gracias! Bueno, la verdad que ha sido desde la última vez que estuvimos hablando, desde la Liga de Santiago, que fue un éxito, ya un truco tan pequeño que daba el segundo de España, y consiguiendo los resultados que conseguimos, de dos primeros en masculino y en femenino un primero y un tercero, pues la verdad que esperaba, ya decíamos, más que esto no podemos. Bueno, pues llegó el campeonato de Andalucía y la verdad que fue mucho, mucho mejor, porque fuimos el club más importante de toda Andalucía, consiguiendo cuatro primeros, campeonato de Andalucía, que fue Manuel Bonilla, Lidia Pareja, Natalia Trujillo y Miguel Cobo. Fueron dos segundos, que fueron Cheila, no me acuerdo quién fue el otro segundo, y tercero que fue Sofía Isla Faranda. Fueron unos éxitos, la verdad que muy, 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 muy buenos e importantes para Priego. Que Priego suena a nivel andaluz como uno de los clubes más fuertes, de uno de los que más está participando en los campeonatos, pues súper orgulloso. Pero contando con eso, después llegó el campeonato de España, representando la Federación Andaluza, que estuvieron Sofía Molina, Lidia Pareja, Natalia Trujillo, Miguel Cobo y Manuel Bonilla. Íbamos de la mayoría de nuevos y la verdad que no esperábamos lo que nos pasó. Después de primera jornada conseguimos que Miguel Cobo se quiera campeón de España, algo muy, muy importante. Y en la segunda jornada, pues ya fue increíble. Fueron un primero de Sofía Molina y un segundo de Manuel Bonilla, así que los resultados increíbles. No teníamos bastante con eso, en el último campeonato, último que hemos tenido de Andalucía es promesa, ha sido el club con más medallas a nivel andaluz, consiguiendo 14 medallas de oro. Y después por equipo, tanto el equipo Alevín como el equipo infantil, consiguieron quedarse primero en cada uno en sus categorías. La verdad que llevamos un año que ojalá podamos repetir todos los años como este o mejorar. Nuestra idea es siempre ir a más. Si hemos conseguido este año llegar a estos resultados, queremos que el año que viene tengamos muchos, muchos más resultados. Yo creo que estamos hablando de la categoría infantil, pero en la cadete tenemos muy, muy buenos deportistas, como es Paco Mardonado, que es campeón de Andalucía. Y ahora en septiembre vuelve a participar y vamos con mucha ilusión. Y después tenemos la liga infantil en Ávila, que vamos a ir bastantes. Llevamos ahora mismo a nivel nacional, son ocho deportistas los que están entre los cuatro primeros, cada uno en su peso. Y vamos a ir a luchar por ese Langüines, ser los mejores de España. Así que súper orgulloso. La verdad que íbamos con ilusión. No, no lo esperábamos. Llevamos mucho tiempo trabajando para esto. Y la verdad que teníamos ganas de que llegara, ganas de que llegara, pero no esperábamos estos resultados. Ahora que los tenemos, pues, como yo le digo a ellos, los pies en el suelo y a seguir mejorando. Si hemos conseguido esto, queremos más. Queremos que el pliego suene a nivel nacional y ya este año vamos a empezar a participar a nivel internacional. Tenemos varios niños que ya nos han llamado desde la Federación Española. Entonces queremos estar ahí arriba y seguir luchando un poquito más. La verdad que no, porque como en septiembre empezamos los campeonatos, entonces nos quedamos con las clases muy limitadas, porque la mayoría de los niños están de vacaciones, pero seguimos estrenando con la misma ilusión. Y los mismos días, todos los días. Sí que muchos, porque por vacaciones estaremos, o a lo mejor algún día que otro, o cerramos porque también necesitamos descansar y desconectar, pero seguimos todo el mes de julio y agosto aquí, dando clases. La verdad que tenemos muchas, nos están llamando mucha gente para apuntarse. Ya el año pasado teníamos una media de 120 alumnos todos los meses y este año parece que va a haber bastante más. Entonces siempre con mucha ilusión y con muchas ganas que vengan todos a conocer este deporte, a participar y a que disfruten de todo. Cuando tienes buenos resultados, por lo menos, es una forma de reconocerlo. La gente de tanto el Ayuntamiento de Priego como todo el pueblo de Priego, la verdad que es, el karate es un deporte que está siendo muy, muy bien acogido en Priego y con muchas ganas. Nuestro club, la verdad que está consiguiendo y es un orgullo ir por la calle, que te preguntes y la gente te conozca o que la gente conozca a los niños, o que la gente diga, oye, tenéis muchos campeones. Pues eso es para nosotros un orgullo. La verdad que tenemos, gracias a Dios, tenemos ayudas del Ayuntamiento de Priego, muchas, tenemos ayudas de turismo de Priego y tenemos ayudas del Juan Manuel del Aceite, que nos está ayudando mucho y está colaborando con nosotros y tiene muchas ganas de hacer apuestas por nuestro deporte y apuestas a que sigamos subiendo. Y la verdad que estamos súper agradecidos, tanto al Ayuntamiento, a Turismo Priego y sobre todo a Juanma que está ayudándonos mucho. Pues desde que estuviste aquí, poco después tuvimos el Campeonato de Andalucía y tuve el segundo puesto. Fui a la preselección, me fue bastante bien y luego, unas cuantas semanas después, fuimos al Campeonato de España, que muy orgullosa porque quedé campeona. Sí, la mayoría sí. De vez en cuando voy a un restaurante o algo y me dicen, ¿tú eres campeona de España? Y le digo, sí. Hombre, pues claro que sigo. Esta semana voy al campus de Sotuyama, que es de karate, y nos lo vamos a pasar también muy bien. Van unos cuantos del club y es de karate, que entrenamos mucho. El próximo año, pues como he quedado campeona de España, seguiré con la selección andaluza e intentaré otra vez conseguir algún puesto. Pues prácticamente lo mismo, estuve en el Campeonato de Andalucía, conseguí el primer puesto y luego ya estuve en la preselección y me cogió la selección andaluza. Cuando estuve con la selección andaluza, no estuvimos preparando para el Campeonato de España, pero no pude conseguir ese premio, esa recompensa. A ver, claro, seguir compitiendo e intentar superarme. Pues que he ganado más. Lo más importante creo que ha sido el subcampeón de España y luego también el campeón de Andalucía y luego ya muchos más. Difíciles porque todos los contrincantes son buenos, pero me sentía seguro y pude ganar. Espero ser campeón de Andalucía y de España y quedar gran winner en la Liga. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 7 1 2 3 1 2 3 3 3 4 4 5 6 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 21 21 21 22 22 31 32 32 33 34 33 34 35 35 35 35 general todo tipo, soy capaz de leer porque me gusta más o menos. Sin duda es Laura Gallego García porque es la que más me ha inspirado. La manera de escribir es que me parece muy interesante y me ha motivado mucho, es una fuente de inspiración muy importante. Pues más o menos en este curso, durante todo este curso más o menos lo hemos terminado hace unos meses, ya es cuando se va a ir publicando poco a poco y el proceso, el proceso no os lo cuento, pero más o menos es cerca de un año, pero no es mucho, depende del tipo de libro y del autor, pero a mí me ha tardado todo esto. Sí, compaginándolo con los estudios, dedicando un rato, una hora, depende del día, que al día no es que no es igual, al día a lo mejor hay más tiempo que otro. Sí, dijo el ave, y su voz estaba teñida de melancolía. Aún echaba de menos y anhelaba ver a su amiga. Aún vivía en la dimensión que su amiga creó por última vez y aún soñaba despierto cada vez que era invocado con aquella imagen de su apreciada maga, porque el espíritu de su amiga pervivía en su corazón, lo percibía. Te enseñaré magia y no debes enseñar por nada del mundo ese poder, debes jurarlo. Y te advierto que una vez sellado el acuerdo no podrás volver atrás, porque estarás atado hasta que lo cumplas. ¿Juras pues ocultar tu poder a los humanos? Lo juro. Pues la verdad es que esto fue arrepentido, porque al principio yo solo tenía cuenta de publicarlo y no sabía ni si se iba a publicar. Pero luego ya entre mi colegio, los profesores y el director me propusieron hacer una presentación y bueno, yo estaba muy ilusionada y acepté. Y es que estamos ahora. Bueno, más que hobby, sí que es algo que tengo pensado tener otra profesión, pero no lo tengo muy claro todavía. Pero sí que es verdad que si me planteasen dedicarme profesionalmente sí que me gustaría. En general ese tipo, el romance, la fantasía, yo por ahí es donde más me especializo por el momento, pero que lo demás también me parece interesante. Pues la verdad no sé decir, porque yo es que vivo en un pueblo y no conozco a muchos niños, pero yo la verdad es que conozco a algunos que sí les gusta leer, otros que no mucho. Es que depende mucho de la persona, pero más o menos es algo que está reñido. Porque hay mucha gente que prefieren a lo mejor leer libros online o los juegos o a lo mejor no les gusta. Es que depende mucho de los gustos, porque yo ahora mismo no es que no me he topado con mucha gente que ni tal que no le guste ni que no le guste. Es algo como medio. Pues la verdad es que no va dirigido a un tipo en concreto. Podéis ser dirigido a cualquier persona. Sí que es verdad que hay algunas escenas, no son pasadas, pero hay un poco de acción. Así que yo tiraría de nuevo a diez años, porque a partir de ahí pero más para adelante puede leerlo el que quiera. Depende ya del gusto y del tipo de la persona. Pues la verdad es que sí, en primer lugar a mi maestra, porque es la que me ha ayudado mucho a mis compañeros y a cualquier persona que le gusta así leer como a mí y para que sea inspiración para que ellos también puedan lanzarse a cumplir sueños como este. Porque esto para mí es un sueño. Pues enhorabuena también a Cristina por este primer libro, esta presentación de este ejemplar. Nosotros nos vamos a publicidad unos segundos. Enseguida te hablamos de las fiestas que organiza la Hermandad de la Paz durante estos días y también de la presentación de la cuarta edición de la carrera nocturna Priego Monumental Memorial, José María Tisner.